un saludo alumnos de tecno trainer vamos a seguir con el ejemplo del raycast en el ejercicio pasado estuvimos probando este script en el que básicamente teníamos como una especie de sniper y con el raycast disparábamos a estas cápsulas y desaparecían entonces vimos el tema como el raycast es una especie de rayo láser que te permite identificar con qué colisionaste pero ahora vamos a hacer un juego parecido un poco al fight ninja aunque no con el mismo efecto de poder tirar una especie de sablazo pero se parece un poco básicamente es esto van a ver cómo salen unas frutas van a ser rojas y negro va a ser la bomba entonces tenemos que pegarle aquí ya se me fue una si me caen tres bombas pues disfrutas pues ya perdí creo que aquí tengo que ajustar la cámara y si le pego una bomba pues bien entonces básicamente es parecido no vamos a decir que es igual pero se parece un poco entonces para esto vamos a crear un nuevo proyecto aquí en unity y vamos a voy a cerrar ya el otro proyecto y vamos a darle chance aquí de que entre es un juego un poco más rápido que el de space inviars y son temas diferentes en space inviars disparamos una bala como una bala de cañón con un peso aquí no aquí disparamos un rayo láser con el raycast y dependiendo con qué colisione ahí ya decidimos qué hacer entonces fíjense bien le vamos a dar aquí que era en su carpeta el proyecto es un proyecto 3d y yo lo voy a poner así nada más ninja no le voy a cargar ningún extra así como está y bueno ya se hace por aquello también la cuestión de los códigos vamos a importar los códigos del otro proyecto para que el vídeo no sea tan largo y voy a voy a capturar la pantalla bueno voy a dejarla en grande para que puedan copiarlo no me gusta dar códigos porque esto hay que sufrirlo hay que echarle ganas es muy poco código la idea es que no traten de escribirlo traten de razonar porque si nada más es copy-paste pues no tiene chiste no sé si fue en esta instancia de del guión y te vamos a ver algo aquí se está reiniciando parece que aquí van vamos a ver vamos a darle un poco de respiro bueno mientras se abre vamos a abrir el código pasado para recordar un poco en qué consistía el famoso raycast que antes de hacer este juego es muy recomendable ver el vídeo pasado entonces básicamente nosotros disparamos bueno con el update siempre se refresca disparas con clic izquierdo cuando se da esta condición dispara el rayo como se ve aquí genera una partícula emite un sonido bueno esto es para depuración este condena la partícula a morir en dos segundos y si lo que colisionó tiene el tag enemigo lo destruye muy muy sencillo aquí está ya muy bien vamos a empezar pues ya saben cuáles son algunas de las reglas que hemos seguido primero que nada les recomiendo esta interfaz y lo primero que voy a hacer le voy a quitar este skybox me voy a lighting settings aquí y le pico ninguno y primero que nada pues el orden de siempre crear tus folders mis scripts mis sonidos mis sprites mis escenas mis prefab muy importante para poder crear las instancias de bombas y frutas y uno más mis materiales para poder crear un color rojo y otro y nos faltan más carpetas ya creo que el siguiente video va a ser sobre animación como animar un nuevo tipo así como lo vieron en el video pasado ahora bien yo tengo esta escena aquí que es sample design lo voy a echar para acá para borrar esta carpeta porque a mi me gusta yo nombrar mis carpetas ahora esta escena es una de muestra a veces me deja renombrarlo vamos a ver si sea si lo deja lo voy a poner ninja vamos a ver si ya sabía me quito el skybox pero bueno nada que no podamos lidiar ahí está ahora fíjense voy a ir por el camino rápido ya le quité el skybox a esta escena ya la guardé ya está en mi carpeta la voy a volver a guardar como este es el truco guardar como y a esta le voy a poner la escena de game over cuando pierdo y la voy a pintar de rojo ya saben que es como una costumbre para identificarla vuelvo a guardar y ahora le voy a guardar como otra vez esto es para no repetir los otros pasos no de quitar el skybox y ya es para hacer esto más eficiente ese es el win y una más que sería el intro que es donde va el logotipo del juego esto ya es un proceso muy repetitivo lo hicimos en el flappy y o flapo como le puse y en el otro en el en el especie de space invaders y ahora sí miren voy a la escena de ninja y vamos a empezar fíjense bien voy a traer los scripts que tengo en el otro proyecto que está es un script game brain ahorita vamos a ver esto otro script para mover el emisor otro para los este este juego pues la verdad está muy muy sencillo el rey cast es el básico aquí y de hecho esos son los básicos no si acaso sería el de iniciar juego no lo veo aquí de hecho más bien para que se quede todo en inglés le voy a quitar el de movimiento de emisor para que no se vea tan tan en spanglish ok como empezamos primero que nada ponemos una simple simple esfera aquí donde sea vamos a poner 0,6,0 muy bien le vamos a quitar su colisionador y le vamos a poner aquí emisor pueden inclusive hacerlo más chico porque su única labor va a ser moverse y de ahí van a salir las bombas y las frutas ahora miren creamos un cubo al que vamos vamos a llamar plataforma y ese cubo lo vamos a poner acá abajo le vamos a poner una escala medio extraña 30 por 30 es como una especie de tabla que su única labor va a ser destruir las bombas y frutas ahora no se debe de ver acá abajo lo voy a poner un poco más grande 40 por 40 así y aparte tenemos nuestra cámara que también la idea es que esta cámara no vea el emisor ahorita lo voy a dejar así que apenas si se vea pero la idea es que no veas dónde está y vamos a empezar por el script que se parece mucho a los que ya hicimos el de movimiento senoidal ya lo he explicado en otros cursos o en otros videos y lo único que hace es mover de un lado al otro por eso es un script muy reutilizable tú nada más le cambia los parámetros y ya no tienes que volver a hacer el código otra vez y ahí es donde les digo que entra mucho lo apegado que es a la orientación objetos Unity es casi casi naturalmente orientado objetos ahora bien en lo que reacciona vamos a ver este lo voy a cerrar no sé por qué me sale cada rato ese pero bueno al final de cuentas lo ve entonces aquí está el script y la senoidal es prácticamente igual al del floppy nada más que es en la coordenada X y en el floppy era con la coordenada Y entonces lo que hace básicamente es esto se va a mover de un lado al otro así y de ahí van a ir botando bombas y frutas nunca voy a saber cuando sale una bomba o una fruta nunca ahora bien necesito que este emita esas bombas y frutas y yo ya tengo aquí mi script prefab generator que es lo que hace aquí hay una línea que le voy a quitar lo que hace básicamente es esto mire tengo que crear dos prefab una bomba y una fruta y con ayuda de un random tenemos un contador aquí que cada cierto tiempo más o menos cada medio segundo cuando llega a la cuenta 32 lo que hace es emitir un sonido y calcula un número entre 1 y 12 si el número es menor o igual a 4 simplemente sale una bomba aquí está miren una instancia de una bomba aquí está la instancia y la lanza hacia arriba y le da un poquito de random ahí en el eje X para que no salga siempre exactamente hacia arriba entonces con esta esta es la velocidad en Y posiblemente se la cambiamos en un momento más bueno si no se da esta condición va a salir una fruta con los mismos parámetros de fuerza eso es todo no tiene chiste ahora vamos a sacar rápidamente voy a acercar la plataforma y voy a crear rápidamente una bomba y una fruta con una simple esfera me voy aquí me acerco a la esfera esta como le hago que parezca esfera muy rápido voy a crear un color negro create material y le voy a poner negro y lo pinto de negro se lo arrastro así y de una vez lo voy a poner aquí en su nombre bomba tengo que crear también un tag porque así está el script ahí en el tag si está en inglés bomb lo guardo y taggeo mi bomba me falta un paso más que es ponerle su budget body acuérdense que es una bomba pues como de pues como compruebo que esto está bien y ahí cae muy bien mismos pasos son para crear la fruta crea un color rojo para que simbolice las frutas rojo le pongo su color rápidamente arrastro otra esfera podría clonar pero prefiero repetir los pasos le pongo su color rojo y ahora si miren voy a irme aquí agregar tag y voy a crearle aquí un tag en inglés así como está el script pongo perfecto y le falta nada más el rigid body si no no se va a caer entonces ya tenemos aquí más o menos y me falta aquí ponerle fruta y si lo voy a poner en español entonces ya tenemos esto nos falta crear el prefab y es muy fácil nada más agarramos la bomba la echamos aquí la fruta la echamos aquí y ya podemos crear clones entonces ya tenemos esto así bien ahora ya podemos nosotros irnos para acá a donde está el emisor y arrastrar la bomba para acá y la fruta para acá también nos dice aquí que puedes agregar un sonido nos vamos a ponerle component audio source y vamos a no tengo el sonido me lo voy a traer de allá del otro juego también ustedes pueden bajar el paquete 8bit retro y lo vamos a poner aquí vamos a ver tenía creo que este está bien agarra el sonido y lo pongo aquí que debemos de tener hasta ahora pues una un emisor de bombas y de frutas vamos a ver una bomba una fruta tengo que acercar la cámara porque están muy chicas veo que no están saliendo ahí sale una bomba más o menos ahí va quedando faltaría ahorita agregar si se fijan las bombas y las frutas caen y se quedan ahí abajo faltan falta otro detalle vamos a poner un game object vacío que se va a llamar game brain ya lo habíamos usado en el ejemplo anterior y le voy a poner ahí el screen game brain que hace este script lo único que hace es contar las buenas y las malas y controlar digamos el game over y el winner aparte que ponen la puntuación esto no lo hemos hecho controlar puntuaciones al menos no en estos juegos entonces que hacemos aquí nos va a pedir fíjense nos vamos al mundo esto es importante porque a veces confunde nos vamos al mundo 2D y le vamos a poner un UI text si se fijan me voy aquí al lienzo al canvas este cuadro es el mismo que este entonces es muy importante ver los videos pasados porque ahí veíamos este tema le voy a poner un poco más grande le voy a poner 33 y le voy a hacer más grande aquí y vamos a poner también que el canvas sea scale with screen size así porque eso siempre nos afecta ahora bien ya tengo mi texto le voy a poner un nombre para que no se vea así good points text acá abajo y va a ser para los buenos que ahorita se va a modificar este voy a poner good y lo voy a duplicar y lo muevo a la derecha y esto va a ser para los malos ahora voy a renombrarlo acá por cuestiones de orden le pongo aquí bad entonces aquí voy a contar las malas todas las que caigan en la plataforma son malas si caen 3 perdí si le pego una bomba perdí entonces bueno la plataforma si se fijaron ahorita ya me voy a regresar al mundo 3D con doble clic me acerco a la plataforma le voy a poner script platform collisions y que hace este script primero que nada ya que estoy aquí le pongo el game brain lo que hace este script es véanlo si completo simplemente detecta las colisiones pregunta si lo que chocó con él tiene el tag fruta simplemente manda un mensaje al game brain para decirle sabes que se te cayó una fruta y eso va a permitir contarles que se caen y destruye lo que caiga entonces lo que pasaría aquí es que si todo lo que caiga ahora aquí se va a destruir bombas y frutas pero las frutas van a ser contadas entonces ahí caen en cuanto caen desaparecen ahora aquí me dice que no encuentra un método vamos a ver que se movió por ahí ok me falta lo más importante que el game brain esté direccionado con esos good points echadlo aquí a good points bad points bad points eso falta muy bien ya casi terminamos entonces que tenemos aquí el emisor su chamba es tirar frutas la plataforma su trabajo es destruirlas y contar las malas game brain cuenta buenas y malas nos falta más importante que es el el de la reycas entonces vamos a acercarlo un poco a ver si hay latino la idea es que aquí se vea pues más o menos grande más o menos casi yo creo que nada más lo alejo un poco y queda a todo dar vamos a ver eso sí que no se vea la esfera porque pues no va a tener chiste y vamos a tratar de que esto también no se vean lo que voy a hacer es moverlo un poco así y vamos a ver porque si no con mi reycas puedo destruirlo ok entonces más o menos creo que está a una buena si no me equivoco voy a estar haciendo un sonido estruendoso esto le voy a bajar el volumen muy bien ya tenemos una parte inclusive ya me trató de cargar el game over aquí ahora a mi cámara vamos a ponerle script bueno de reycas le pongo este reycas player que aquí está pues creo que pueden hacer un print script no es un script largo lo único que hace es parecido a lo que ya habíamos hecho en el ejemplo pasado casi casi igual lo más cambia esto y lo que hace es esto miren igual dispara con el click tira el rayo genera una partícula si es una fruta manda este mensajito si es una bomba con la que colisionó inmediatamente dice sabes que al game brain cargame el game over y que trae el game brain aquí viene esto si es más un poco más laborioso game brain controla el marcador primero que nada controla los contadores de bombas de frutas buenas y de frutas malas ok y si le mandan a invocar esta función el carga el game over aquí está en el caso que tú le disparaste una bomba ahora estas dos son las funciones que mandamos llamar con el raycast con este de aquí miren luz free count aquí está bueno en este caso esta es la que le manda la plataforma la plataforma es la que cuenta ¿no? entonces cuando algo cae esta función se manda el game brain y este se encarga de contar las que están mal cuando llegas a tres que se te fueron simplemente carga el game over así de sencillo caso contrario aquí si puedes ganar no es exactamente igual al free ninja si tú llegas a cincuenta puedes ganar cincuenta frutas entonces tienes que aguantar que no se te vayan las tres y con eso ganas el juego entonces lo voy a cambiar un poco aquí a 20 para no tardar tanto entonces ¿qué tenemos aquí? el game brain fíjense bien se comunica con el game brain muy bien vamos a echar esto por acá necesitamos un sonido y necesitamos un audio source de una explosión debajo del volumen de una vez y necesito un sonido lo voy a importar del proyecto pasado creo que esta estaba bien ya que ando por aquí voy a importar el mismo sonido que usamos siempre de winner y de game over entonces vamos a ver player dead muy bien entonces ya tenemos nuestra cámara nos falta bueno aquí está el sonido y nos falta otra vez una partícula la voy a hacer rápidamente podríamos importar una pero creo que es bueno que que se repita esto fíjense crea una partícula aquí por experiencia voy a poner .5 .5 de vida una velocidad de unos 33 para que sea medio escandalosa puedo hacer un poquito más grande inclusive y le voy a bajar aquí donde dice la emisión no es por overtime es por una especie como de burst puñados y muy importante tiene que ser estilo esférico así ahora hay que quitarle el looping para verlo como va a ser así se ve raro se ve raro eso de que desaparezca así entonces vamos a ponerle otra vez el parámetro color over lifetime que nos permite ponerle un gradiente alfa en cero a medida que va muriendo la partícula empieza así y cuando se va muriendo va desapareciendo entonces ya no se ve eso es raro si queremos vamos a ponerle un poco de gravedad muy parecido a la partícula pasada eso está en el parámetro gravity creo que no se va a notar mucho porque se muere muy rápido a menos que yo le pusiera aquí más pero igual creo que logramos el efecto muy bien ahora le voy a poner un nombre voy a poner chispas aunque no son chispas esto es una fruta o una bomba como le puedan así es que está bien muy importante que no tenga lupin ok la vamos a guardar en prefabs de aquí la echo por acá porque es algo que vamos a clonar lo borro de aquí y ya estamos casi listos agarro chispas y la pongo aquí y con eso debemos de poder nosotros al pegarle generar esa chispa si le pego a este ahí está contando cuantas buenas porque le estoy pegando la que sigue ahora ahí trato de cargar un game over ahí ya perdí entonces lo que vamos a hacer nos falta darlas de alta file pull settings file y aquí es lo bueno de tenerlo todo ordenado voy aquí a intro lo he hecho así luego ninja luego win entonces ya con esto aquí no lo voy a publicar no le piquen aquí no cierrenlo así entonces vamos a darle play ahí perdí que le pegue una bomba vamos a ver rápidamente si puedo ganar antes quiero ver una cosa el sonido no está muy alto está bien necesito pegarle 20 frutas para ganar vamos a ver una dos ahí me lo está contando está fácil el producto podemos complicarlo más ahí ya se me está una ahí se me fue otra a ver se me pierda tan fácil aguas con eso y ya perdí lo siento pero soy medio malo para jugar a mí póngame programar vamos a ponerle 10 casi casi es una maldición todo el que pongo a hacer juegos nunca nunca lo pasa la primera de su juego 3 4 5 6 7 9 y gané ahí está muy bien entonces que nos falta nos falta adornarlo un poco ya tenemos ya se puede decir que ya está jugable si lo queremos hacer más complicado tendríamos que irnos al generador de sus prefab ponerle que este contador sea menor por ejemplo en lugar de 32 si yo le pongo 20 pues va a estar contando más rápido va a entrar más aquí tal vez unas 3 4 veces por segundo y aparte podría ser yo que les puedo decir el movimiento de aquí no creo que sea necesario lo demás tampoco pues con esto con esto tiene para tener más más chiste vamos a guardar casi siempre nunca falta el alumno travieso que hace esto que le gusta ponerle aquí 5 creyendo que lo puede pasar y pasan cosas como esta ahora todavía no es difícil entonces pero yo los dejo porque es parte de agarrarle digamos cariño a a Unity muy bien entonces vamos a hacer vamos ya a importar los sprites que ya tenía yo en el otro juego para que el video no sea tan largo está en una especie de tablas aquí miren voy a ir aquí muy importante esta tabla no debe ser bueno hay que convertirlo en sprite no debe ser un image no tiene que estar en el mundo 3D así echarla hacia atrás escalarla así aquí creo que estoy al revés de la cámara déjenme ver creo creo que si vamos a ver así entonces esto lo echamos hacia atrás así o algo así también voy a importar rápidamente tenía como una especie de game over de intro se supone que eso es game over en japonés no sé si sea verdad y tengo que convertir los sprites entonces aquí repetimos los mismos pasos que en los otros juegos que eran cargar nada más decenas y ponerle un orac aquí sí un image y ahí se le pone la foto creo que este es el game over aquí es en el mundo 2D acuérdense que es el mismo unity y lo podemos escalar con este ahora no sé si es chino o japonés sinceramente y aquí en la cámara le ponemos un audio source y le ponemos ya se lo saben el sonido en este caso es player dead yo voy a bajar el volumen ya me la sé en teoría esto nos daría cargaría y suena el sonido suena mismo paso para win ponemos el game object ui image y ponemos aquí el win creo que es un win si no pues se ve al menos un poco como se dice adornado y le ponemos igual un audio source y le ponemos la canción que se toque como siempre está aquí play on awake y va a sonar así entonces con eso ya tenemos nuestro win nuestro nos faltaría el intro que tengo ese sprite medio raro que es como un ninja le pongo aquí esto y nos faltaría un botón para que nos lleve al juego acuérdense siempre ponerles que si no luego se cambia la pantalla y esto es más importante cuando estás en celulares no que ahí se es más show para y aquí le ponemos jugar que falta nos falta el script para cargar la escena vamos a ver fíjense si lo podemos hacer sin necesidad de de vamos a ver no si vamos a ocupar el script vamos a ver si lo tengo aquí iniciar ninja aquí está aquí si está en español déjenme ver si tiene todo no se abre ok pero si si trae lo que bueno trae aquí no debería ser introducir ninja porque la escena que quiero yo cargar entonces que hacemos esto este script se lo ponemos al canvas hay varias maneras no una es arrastrarlo de aquí para acá bueno canvas es el padre de aquí dice el lienzo y de aquí voy a jalar canvas para acá para poder extraerle ese script y montarlo llamar todo lo que veo falta ponerle public si no no lo voy a poder invocar entonces ya con esto lo ponemos aquí y le vamos a poner iniciar ninja iniciar juego con esto está un poco checo dejemos probamos rápido estamos aquí y empieza el juego vamos a ver si lo puedo pasar está fácil porque son nada más 10 si se fijan es un juego bastante bastante sencillo no no tiene gran ciencia todo está en saber comunicar los objetos aquí es este cada uno tiene su trabajo por ejemplo la la plataforma su trabajo es básicamente avisar cuántas se fueron hay mil maneras de hacer este juego esta solamente es una estoy seguro que los que los creadores originales bueno no se parece no es no es no es igual a ninja pero este lo hicieron completamente diferente créanme que ellos lo hicieron muy diferente a esto entonces está mucho más complejo aquí nada más tenemos esferas con respecto bueno creo que si puse todos los scripts para que los vieran ahí les doy un último pantallazo así desde arriba para que puedan hacer un print screen el sign movement es muy parecido ahí está completo plataforma muy sencillo el game brain este sí está un poco más largo ahí le pueden dar un print screen y aquí abajo se acaba tiene que respetarse bien los nombres las mayúsculas minúsculas si no no va a funcionar y el recas aquí empieza uno y es muy parecido al pasado los tags también tienen que tener sus nombres todos los siguiendo los pasos esto funciona porque funciona ok entonces creo que con esto terminamos y nos vemos en el siguiente video en el siguiente nos vemos en el siguiente